Retomamos el desarrollo de la información y nos vamos a Torre Ejecutiva. Nicolás González, Nico, buenas tardes. ¿Cómo andas Miguel? El saludo para todos. Acá estuvo también el Presidente de la República hoy de tarde, después de estar en Colonia Valdense, como ustedes lo vieron, hoy más temprano, haciendo declaraciones sobre el caso Asteciano y también sobre el caso Marcet, que ustedes ya compartieron en esta edición central. El mandatario vino raudamente aquí a la Torre Ejecutiva para participar de la presentación, el balance de MEVIR que hizo a propósito de lo que ha sido la gestión hasta el momento, el 2022 y los planes a futuro para el final del quinquenio. Una actividad de la cual también estuvo, entre otros, la Ministra de Vivienda, Irene Moreira, y algunos legisladores también y otras autoridades que forman parte del Poder Ejecutivo. También estaba, por ejemplo, Lónea Ponce de León en este encuentro en el cual el mandatario llegó a algunos minutos retrasados y que luego, obviamente, participó del mismo simplemente presenciando lo que decían las autoridades. Bueno, a propósito del balance de MEVIR, 870 soluciones habitacionales a lo largo del 2022 un 11% más de lo que se había establecido como meta, como objetivo para este año. Hay que tener en cuenta que fueron 40 planes en ejecución de forma simultánea y aproximadamente 13.000 personas beneficiadas mediante los distintos planes. Estuvo hablando justamente Juan Pablo Delgado, que es el presidente de MEVIR, y también la Ministra de Vivienda, no solamente por lo que pasó y lo que ocurrió en este 2022, sino también porque tanto el Ministerio como MEVIR van a trabajar en conjunto en el plan Avanzar, que ya comienza con algunos proyectos en este diciembre, ya finalizando este 2022, pero que va a tener lo principal y lo primordial a partir del próximo año. Este año fue un año récord de factura comunitaria productiva con 80 obras, que beneficiaron más de 8.700 personas, pero en todo los planes de MEVIR fueron más de 13.000 personas, y hablando de récord, cuando termine el quinqueño, va a ser un nuevo récord en el Ministerio de MEVIR de cantidad de localidades intervenidas en el interior del país. 104 localidades intervenidas, descentralización pura en todo el país. Tenemos 20 programas en diseño, en 7 departamentos, y ya arrancamos este año en 3 departamentos las obras. En Durano, Flores y Río Negro ya arrancamos las obras. Por lo tanto, el año que viene ya van a arrancar todas las obras del plan Avanzar, independientemente de los programas tradicionales de MEVIR. Se suman esfuerzos, se suman a acumular soluciones habitacionales, y lo importante es que vamos a seguir avanzando todos juntos, y construir una nueva política país, como me gusta decir a mí. El avanzar en sí, estamos con expectativas que ahora en diciembre poder estar ya actuando en 10 departamentos, en 10, 12 departamentos, en forma simultánea, ya hay movimiento de tierra. Estamos hablando de los 60 asentamientos nuevos que se están aplicando en otro orden. Se sigue trabajando con los asentamientos que estaban previstos en el plan quinquenal. Inauguramos justamente, en el día de ayer cerramos uno aquí en Montevideo. Mañana estaremos viajando a Melo y a Río Branco, donde también vamos a estar en tema de asentamiento con el Juntos, trabajando. Así que, bueno, fuertemente en todo el país.